hola amigos los canarios, hola amigos youtube que tal como estais? espero que bien como siempre mira acabo de charbita y esto va de lujo mirad 19 cuando esta mirad están comiendo absolutamente todo mirad lo ves mirad este 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 de ahi este este esta comiendo y dándole de comer este tambien este tambien le doy mañana tarde y noche cuando mas o menos le esta dando de comer a la hembra mira mira que es mas bonita lo ves? a ver si puedo grabar alguno que este dando de comer a los alguna hembra que este poniendo por ahi bueno ahora lo veré ahora se grabara pues bueno en fin señores mira esta de ahi no tiene se acaba de tirar para abajo esta de ahi y me esta poniendo el nido esta ahi ahora mirare esa porque vamos a ver esta esta naciendo ahora mismo ahora mismo estan naciendo los primeros pollos de la temporada y a cambio de esto os quiero poner un video interesante eh? si va a cría con antibióticos mira este video primero quiero dejar claro no estoy a favor de la de como es de la cría con antibióticos no estoy a favor lo vuelvo a decir no estoy a favor vale? vale? diré pero tu porque utilizas antibióticos y con esto ahora viene con todos los motivos primero que quede muy claro eh? que no estoy a favor de los antibióticos al menos que sean necesarios cuando es necesario se utilizan vale? todo de modo puntual pues vamos a empezar os voy a dar unos puntitos si vas a utilizar para uno mismo también, porque todos los antibióticos animales de uno igualmente vamos a empezar si vas a utilizar un antibiótico que te lo recete, o un médico si es para personas humanas, o si es para cualquier animal, un veterinario, esto es lo más lógico y además de esto intentad que os haga un antibiograma antibiograma, que es lo que es antibiograma, es decir que nosotros podemos muestra, por poner un ejemplo de esta ave se cultiva la bacteria que tiene maligna, en el laboratorio se utiliza un antibiótico específico para lo que tiene a ver si me podéis comprender, a ver si puedo poner aquí una foto de una placa base de esto y un antibiograma vale me ha dado ya el caso de un aviario que ya no le pusieron ningún antibiótico bueno, el abuso del antibiótico otro vaya, esto es vaya, esto es con veterinarios si no tenemos recursos pues como la mayoría escucha estos consejos da un mínimo de 7 días los antibióticos diréis, ¿por qué? ¿por qué mínimo 7 días con los antibióticos? porque necesitamos que la bacteria si le vamos a tratar sea quien sea como le demos que vuelve si no estoy a favor pero si lo vamos a tratar disculpad, se ha cortado darle durante 7 días porque si no desaparece puede recaer otra vez es decir nosotros le damos está muy bueno y digo ah, ya no, ya está bueno lo dejamos no está en toda la bacteria matada reaparece la bacteria y ataca con mucha más virulencia y el antibiótico que hemos utilizado ya no es eficaz de aquí está el problema aquí tenemos todo el problema los seres humanos, los animales todos esperad si el médico te manda 7 días 7 días 7 días no poneros 4 híros porque después de ir a caer os necesitáis un antibiótico de más potencia para otra vez volverlo a matar y si nos lo volvemos a cortar otro más potente y así, 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 así está que estamos tanto los seres humanos con nuestras aves como todos estamos todos jodidos jodidos os lo digo de verdad voy a poner aquí de abajo de estos modos un documental muy bueno de los de atopes de antibióticos de llamada porque veo muchos documentales de ciencia y de cultura para que lo veáis si os quiera si os gusta muy muy bueno de verdad porque porque últimamente está haciendo falta utilizar adecuadamente es decir es muy fácil de comprender es muy fácil es muy fácil no meterle 80 gramos aquí tenemos que ponerle a comer utilizar los antibióticos adecuadamente es decir no le metamos una traya de antibióticos es decir si se mandan 5 gramos por kilo de pasta no le vaya a meter tu 15 y le digo no asisteme curante no hombre porque no mira este por ejemplo lo veo aquí que este sea ha tenido tricos vamos como la ha enviado a la veterinaria le ha enviado un tratamiento y ya está curado tenía unos mofetones de aúfa está curado aquí está cantando y más feliz que una perdida el paro porque está contento le acabo de saltar igual que aquí está malito con la cosa se le saca y sin problema ninguno se le cura se le envía que no tenemos también digo yo influye mucho también el criador por la experiencia que tiene y de lo que le pasa también que es un punto solo que tenemos ¿vale? otra 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 cosa que nos confundimos muchísimo estar seguro que cuando damos antibióticos que no sea ni ni hongos ni parásitos ni protozoos porque el cocidio es un protozoos ¿eh? cuidado y la y la cándida es un hongo si le damos antibióticos lo que hacemos es tiene hongo le creemos que tiene algo malo le metemos antibióticos le metemos un bajón de defensa porque está matando lo bueno y lo malo lo poquito bueno que tenía nos lo cargamos ¿qué pasa? el hongo todavía cuando asiste y nos lo cargamos ya al paro del toque es lo que me estáis escribiendo mucha gente y lo que no quiero que pase yo con todos nosotros de verdad que es que este vídeo es para intentar ayudar ¿vale? que si utilizáis antibióticos que yo ya digo que no pero si lo utilizáis porque ya está porque os hace falta para la cría como mucha gente utilizarlo los primeros días los primeros días por favor dos días antes escuchadme dos días antes de que nazca los pichones hasta que estén anillados para estar anillados cortad cortad no usáis más porque nos cargamos el víctima inmune inmune de paro no lo cargamos de verdad bueno esa es ya y con moderación señores no no muy importante la moderación por favor ya dije yo en el el vídeo anterior que con todo con respeto y aquí creamos con respeto pero utilizar los antibióticos con mucha moderación la verdad porque si no utilizamos mira que moza los tan cada vez que si ya que se hacen resistencia todos los antibióticos y nos los cargamos la verdad que yo no quiero eso ni para ustedes ni para mí ni para nadie vale lo que pediría es si algún veterinario por ejemplo Jorge de Andrés TV me está viendo este vídeo JJ MP no hay estoy pidiendo ayuda porque no lo hace por favor yo necesitaría para para mi conocimiento como gananicultor desde vamos a ver del antibiótico menos fuerte menos potente más fuerte menos fuerte es la penicilina que se descubrió mirad unos documentos aquí es un hongo se descubrió un hongo que rodeaba la bacteria y no lo dejaba que criara la penicilina es lo más light que hay pero es que yo no sé ya por ejemplo le tetraciclina si tetraciclina patatín patatán en rondoza es que no sé cuál es más fuerte o si es para un tratamiento que no lo sé pido también ayuda por favor si me lo queréis dar os lo agradecemos lo fijaré para que veamos vale es más yo ahora puedo decir que el el antibiótico más fuerte que hay es el vacomicina que es 25.000 veces más fuerte de cualquier antibiótico y tú sabes para qué se utiliza para las megabacterias megabacterias que muchos bacterianos no tienen megabacterias 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 son grandes que son resistentes señores gastar cuidado con moderación utilizar un antibiótico si voy a utilizar uno light light es decir light quiere decir no utilizar más fuerte desde un principio poquito a poco si van aguantando los pichones sin antibiótico o cría que se van muriendo y poquito a poco por favor esto es un consejo de canaricultor amigo a otro amigo que yo no quiero que se muera a los pájaros ni a mí pero tampoco quiero que se hagan el mune la verdad mira, mira, mira que coge el mune está bajando como este que está esto es una presucidad señores esto es ya se está haciendo de noche ya mismo empieza a apagarse las luces y en fin señores hasta otra amigos de los canarios hasta otra mi youtube si te ha gustado darle un like comparte para que los canaricultores vean este vídeo que para mí es muy muy bueno porque nos vamos a cargar como como no hagamos las cosas bien nos vamos a cargar toda la canaricultura porque es que no vamos a poder ni criar porque no van a nacer ni un pichón pues en fin hasta otra amigos de los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo y veo aquí con este que me he hecho el mío en nada de tiempo hasta luego chau